¿Lo estás haciendo acá? Yo. Sin importar nada ni nadie. Ay, mi amor. Una mujer que no se detendrá hasta cumplir todos sus sueños. Yo a las mujeres como tú las vuelvo a distancia. Tú pretendes algo y yo quiero saber qué es. Yo voy a llegar muy lejos. Muchísimo gusto, presidente. Yo voy a ser primera dama. Primera dama. Gran estreno. Muy pronto. Gracias.